Muy bien, y aunque ustedes no lo crean, la nafta ha subido desde el 1 de julio a hoy, 10, 3 veces, sí, como escucharon, 3 veces. El primer aumento significativo que tuvo el valor de los combustibles en YPF fue el día 5, el 1 de julio, que tuvo un aumento del 5%, cuando los precios, por ejemplo, del diésel 500 llegaban a 26 pesos con 0,4. Los de la nafta super a 31 pesos con 19, los de infinia diésel 31 pesos con 99 y la infinia se iba a 36 pesos con 28 centavos al litro. Aumentaron el 7 de julio aproximadamente un peso más, llegando al 8 de julio, que tuvo un incremento nuevamente de un 2%. Esto deja los precios, por ejemplo, del diésel 500, que el 1 de julio estaba a 26,04, lo lleva a 26,83. A la nafta super, que estaba a 31 pesos con 19 centavos, hoy se está pagando 32 pesos con 19 centavos. La infinia, que estaba a 36 pesos con 28 centavos hoy, se está pagando 38 pesos con 11 centavos. Y la infinia diésel, que estaba a 31 pesos con 99 centavos, hoy está a 33 pesos con 60 centavos. Han tenido un incremento en lo que va del mes de julio de alrededor de un 8% los combustibles de la empresa YPF. ¿Qué significa esto? La gente optará por otro sistema de transporte. Por ejemplo, llenar un tanque anda alrededor de los 1.700 pesos aproximadamente, 1.400 en algunos casos. Uno hoy no ve las largas colas que se generaban, por ejemplo, en las estaciones de servicio, cuando la gente cargaba combustible. Uno cuando ve, por ejemplo, y saca cuentas hace un tiempo atrás, algunos años atrás, el barril del petróleo bajó muchísimo. ¿Eso se reflejó en el precio del combustible? No, no se reflejó. El valor del barril de petróleo aumenta, y sí se ve reflejado en el precio del combustible. Según algunos estacioneros o dueños de estaciones de servicio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablan de que están un 25% debajo de lo que tendría que estar el valor del combustible. Así que si tiene auto, vaya pensando en formas alternativas, de manejarse, porque a 32 pesos con 19, un litro de Nasta no está nada barato. Bien, hablando de pensar en alternativas distintas para manejarse, uno cuando habla con los playeros y los estacioneros, ellos te dicen, antes venía un cliente y decía, bueno, lléneme el tanque. Hoy lo que dicen, échenme 300, 400 pesos, ya no se manejan por la cantidad de litros o de llenar el tanque de combustible de un vehículo, sino lamentablemente por el dinero que disponen para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.